Cuando por fin se encuentran dos almas, que durante tanto tiempo se han buscado una a otra, cuando advierten que son pareja, que se comprenden y corresponden en una palabra, que son semejantes, surge entonces para siempre una unión pura, pura como ellas mismas, una unión que comienza en la tierra y perdura en el cielo, esa unión es amor, un amor auténtico que no tiene fin. Nos casamos, Ramiro y Eva, en la presencia de Dios y junto a la bendición de nuestros padres, Padres del novio, Señor Serapio Tenorio Chambi, Señora Francisca Cerezo de Tenorio, Padres de la novia, Señor Felipe Calcina Huanca, Señora Juana Coaquira de Calcina, Un agradecimiento eterno a nuestros padrinos, Padrinos de religión, Santos Pacheco Alejo, Flora Lequipe de Pacheco, Padrinos de civil, Max Álvarez Paniagua, Julia Villarreal de Álvarez, Padrinos de torta, Jaime Loza Loza, Elena Patricia Apasa Quispe, Padrinos de torta, Luciano Salinas Arroyo, Serafina Guachaya de Salinas, Padrinos de conteo, Waldo Quispe Condori, Consuelo Limachi de Quispe, Padrinos de sorpresa, Gregorio Apasa Aquise, Gabriela Aguilar de Apasa, Tenemos el grato honor de invitarles a nuestro enlace matrimonial por lo religioso que se realizará el día sábado 27 de enero a horas 11.30 am en la parroquia Santuario Inmaculada Concepción del Montículo Sopocachi. Pasada la ceremonia religiosa, invitamos a compartir un momento especial en el Salón de Eventos La Diosa Temis, ubicado en la calle 11, número 11.30, entre la avenida Cívica y la avenida Satérite de la Ciudad del Alto. Nuestra boda tendrá una cartelera explosiva de grupos. Calabarca. En este punto a nuestro amor, nadie le pondrá muralla. Marolli de Néstor Yucra. Piel morena, me gusta de esta manera. Lo mejor para nuestra boda, explosión cumbiera. ¿Cómo voy a olvidarte si has sido tú en mi vida, la fiesta más querida? Los éxitos inmortales junto a Jorge Eduardo. La decepción nos da un gran dolor, pero la felicidad. Quisiera yo gritar al viento, decir cuánto Dios mío. El estilo único de Cumbia Junior. Te extraño amor, cuando la luna ya no brilla porque no me abraza. Lo mejor de Bolivia, Grupo Aculli. Norte Potosí presente. La luna sale, el sol se esconde, donde te encuentras mi vida. Los grandes éxitos de Mística. Te doy tu libertad porque comprendí que no eras para mí, solo mi ilusión. Una boda espectacular con el super choque de DJs junto a David Quispe versus Julio Mortal Meals. El cariño de Andrea Laura de Carvajal y Rolando Carvajal Laura, hijo. La presencia del grupo de baile Los Magos de la Cumbia. Además, la presencia de un grupo sorpresa. Como maestro de ceremonias, la voz internacional de Juan Manzanera. Un escenario de lujo y la mejor tecnología junto a Black Audio y la empresa audiovisual Magnate. Asimismo, los invitamos al segundo día, domingo 28 de enero. Conteo de regalos a partir de las 11 de la mañana en el mismo salón Diosa Temis. Quedan cordialmente invitados. La Paz, enero 2024. La Paz, enero 2024.